me arrepiento de esta época de no haberlo disfrutado más no cristiano ronaldo sorprende hablando de leo messi a la prensa y vamos a ver concretamente en qué término se ha referido el portugués del argentino porque sí obviamente que sí porque me encanta el fútbol vamos jugar el delantero portugués se reconoció su espectacular rivalidad con leo messi a lo largo de los años y se deshizo en elogios hacia el argentino no dudo en calificarle de mágico e increíble ambos durante su carrera han sido los grandes dominadores del fútbol mundial donde coparon gran parte de los títulos individuales es un jugador increíble mágico top como persona compartimos el escenario de 16 años imagínate 16 años entonces tengo una gran relación con él no soy amigo de él en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono resalta en primera instancia sobre messi a pesar de ser su máximo rival cristiano ronaldo aseveró que le tiene una gran consideración por todo lo que ha conseguido es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí incluso su esposa mi esposa mi novia siempre tienen respeto y son de argentina mi novia de argentina muy bien qué voy a decir de messi un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol agregó además aseguró que quiere jugar dos o tres años más y que pretende terminar su carrera a los 40 años es una buena edad además confirmó la gran oferta que recibió del fútbol árabe demostrando que había rechazado una por el valor de 300 millones de euros por tanto estos son los halagos de cristiano ronaldo a leo messi en estos días previos al mundial de catar vamos ahora a hablar de unas maravillosas palabras de un ex jugador del fútbol club barcelona ex compañero de leo messi y es que precisamente hablado sobre la pulga hayan lucas ambrota campeón del mundo 2006 le tocará sufrir durante este mundial como a todos los italianos la azurra por segunda vez consecutiva no formará parte del torneo más esperado y habrá que buscar otro equipo al que animar el ex jugador del barça no lo tiene claro quiere que gane la argentina de messi ver dos mundiales seguidos sin italia es una pena con brasil y alemania nuestra selección en la que más ha ganado y su ausencia duele encontrar los motivos de lo que ha ocurrido es difícil machine hizo un gran trabajo a pesar de no haber logrado clasificarse con él ganamos la eurocopa y haber llegado otra vez a la final for the nations lake es una señal importante animará al albi celeste por leo si tuve la suerte de jugar con él y la verdad es que era un gran compañero me encantaría verle levantar el trofeo que le falta el más importante sería un premio justo para todo lo que le ha dado a este deporte es un genio como maradona jugadores como él nacen sólo una vez cada 30 años por tanto zambrota que con la ausencia de italia se decanta por la argentina de messi vamos a hablar de dos compañeros de messi en el parís saint germain de sergio ramos y de keylor navas el seleccionador español luis enrique confeccionó su lista de 26 nombres y en ella una de las grandes ausencias ha sido la de sergio ramos keylor navas charló con radiomarcas sobre este hecho y dijo sentirse sorprendido porque no vaya a estar en el mundial lo dijo así me sorprendió que sergio no estuviera en la lista está un excelente nivel desearía que fuera costarricense es verdad que estuvo un tiempo pachuchillo pero el sergio ramos de toda la vida está de vuelta le veo al 100% jugando un gran nivel y es una lástima que no pueda estar en el mundial así lo lo dijo